Bueno, pues lo promedio es deuda y con Gerard y Manuel los rebujitos continuamos y vamos a iniciar este repaso musical que hacemos un poquito del pasado porque este pertenece al anterior disco y también del presente y del futuro porque va a ser otro pepinazo más de los rebujitos, este disco sin cartas jugadas que vamos a ir desvelando. Bueno, como decimos Bonito Final pertenece a una edición anterior de un recopilatorio en el que habéis hecho duetos con gente muy famosa como decíamos antes y que recordáis de este en concreto, de esta canción Bonito Final con Andy Lucas. Le tenemos mucho cariño a este tema, la verdad que nos ha dado mucho éxito y nada, le tenemos mucho cariño, habla de la distancia, del amor, lo que es el amor a distancia y que siempre se mantenga. Y también aparte de haber colaborado con nuestros dos amigos paisanos que son aparte de compañeros, nos llevamos de lujo como si fuéramos hermanos, vamos. La verdad que la experiencia fue muy buena y muy bonita. Bueno, y me han dicho que esta canción, que queda muy bonito decirlo, fue un gran salto y tuvimos muchas ventanas y tal, pero la realidad es que hasta que no se producen anécdotas como esta que he escuchado comentada justo antes de empezar con la conexión, esta canción se conoce fuera de Andalucía, fuera de España incluso. Sí, 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 estuvimos en Albania tocando porque este tema allí es un himno, llegamos allí y la gente... ¿En Albania? Sí, sí, había carteles, ponían los creadores del super hit, un bonito final. Nosotros decíamos, ¿tos qué es? Con los móviles y todo el mundo le sonaba el móvil y sonaba el bonito final y la verdad que fue una experiencia única. Y llegaron a corear en el concierto. Lo cantaba en andaluz, lo cantaba en andaluz. Bueno, bueno, pues bonito final. Todo un hit, ¿no? Como decía en esta anécdota que nos cuenta Geray Manuel en Albania incluso, imagínense en Andalucía. Pues con él ponemos el punto y final de nuestro programa de hoy. Geray Manuel, mañana conocemos otro. ¿Les parece? Vamos, ya estiramos. Gracias. Solo me gusta pasear si tu cuerpo me acompaña. Solo me gusta descansar solo cuando tú me abrazas. Y caminando por todo tu cuerpo, mirando la mirada que hay en ti, ya la echo de menos, ya la echo de menos. Y ya no sé dónde estará, no sé si vienes o si vas, a mí esta vera se me hace mala, mala, mala. Por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás y tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota. Por eso vida mía, te escribo todo igual, lo único es que tú no estás y tu ausencia ya se nota. Por eso vida mía, te escribo todos los días, te escribo desde leo, pero te siento cerca. Te escribo desde media poesía, pa' ver lo que pondrías, seguro que un bonito final. Seguro que un bonito final. Contigo podría volar, cogiditos de la mano, cogiditos de la mano. Contigo el miedo se me va, le gana la alegría. Es algo que se mete por mi cuerpo y no lo puedo controlar. Parece veneno, veneno que tú me das. Y ya no sé dónde estará, no sé si vienes o si vas, a mí esta vera se me hace mala, mala, mala. Por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás y tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota. Por eso vida mía, te escribo todos los días, te escribo desde leo, pero te siento cerca. Aunque de media poesía, aunque de media poesía, seguro que un bonito final. Por eso vida mía, te escribo todos los días, te escribo desde leo, pero te siento cerca. Aunque de media poesía, pa' ver lo que pondrías, seguro que un bonito final. 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 Gracias.